Con suelo soledad, Judy, las hermanas Mendoza, el dúo de oro. Con suelo soledad, Judy, las hermanas Mendoza. 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 Sí o no, Jaimito. Así es la vida, así es la vida. Y nos vamos a Nueva York, Estados Unidos. Sí o no, Blanquita Meléndez Díaz. Con cariño para la familia Meléndez Díaz. Sí o no, Blanca. Eso. Ara, ara, ara. Una vueltecita. Otra vueltecita. ¡Va! ¡El dúo de oro! Te hacen bailar, te hacen gozar, te hacen vacilar, te hacen chelear. ¡Vamos, Yuli! ¡Consuelo, soledad! ¡Purito Cashaucro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, así, 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 así! ¡Ey! ¡Claro que sí! Gracias.